Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de plantas contra zombies 2, it's about time, continuamos exactamente por donde lo dejamos en el salvaje oeste, descubrimos nuevas mecánicas como la carretilla y el nuevo tipo de zombie de la dinamita que la verdad es que parece bastante como el, se parece bastante al minero porque se coloca detrás tuyo cuando la dinamita explota, vamos por la pantalla 3 y vamos a saber que nos encontramos, uuuh, que es eso tío, un pianista eh, y, y que necesito yo contra eso ahhh, pues aquí si que me ha pillado, pues nada, voy a hacer, yo que se ahhh vamos a ver mmm uuuh uuuh uy, yo que se, me ha pillado del todo voy a ponerte a ti por si acaso, no lo se no hay de la, no hay, no es tal de la dinamita, vale, pues entonces ahhh ahhh esto y y yo que se, y esto, venga, vamos a probar a ver que, que hace el pianista ese, porque la verdad es que me tiene un poquito desquiciado, vamos a ver no se, estoy inquieto, todo se ha dicho mmm, menos sitio para poner los girasoles, eh vamos a ver que podemos yo que se necesito mira, mira, mira que les cuesta, eh vamos a ver vale, zik, porque has hecho eso, bueno, da igual esto es muy raro, pero bueno yo que se te voy a poner aquí a ti te voy a poner aquí madre mía, que locura no me gusta, como le gusta vamos a ir con eso vamos uff me he dejado un poco desquiciado vamos plantita hija mía creo que le cuesta, eh vamos que es eso, tío, que es eso, por favor mira, mira, que se pone a bailar oigo maldito maldito, como se rompe esto toma se ponen a bailar y van cambiando de fila, tío lo que me faltaba, chaval de lujo, vamos de lujo no, pero de órdago, así van a ayudar un poquito arriba vale madre mía, chaval a ver curioso, tío vamos a ver me acabo de quedar de piedra con eso te lo digo en serio ay, mía, que tengo la garganta todavía mal y estoy, vamos que estrofaico no tengo nada aquí en el medio esto lo voy a quedar voy a ponerte aquí voy a ponerte aquí por si acaso, más que nada, ves si me despreocupo pero qué chulo, tío el piano pero eso va a tocar muchísimo las narices pero muchísimo o sea, va a ser una un poco locura pero bueno da igual a ver si podemos quitar asqueroso menos mal que te he cogido bien van cambiando chavalín madre mía vale, no ocúpate el de arriba no, ocúpate el de este no pasa nada tampoco pasa nada vamos a matar a este que chulo el pianista, tío ala, me he quedado loquísimo, tío uy, va, ¿qué es esto? mira cómo sobra un rey vale 50 a ver se llama frijol los zombies que lo comen son destruidos y liberan gas curioso vamos a ver cómo funciona esto vamos a la pantalla cuatro vale gracias ¿te imaginas este nivel? ostras, tío espera, espera, espera que ahora vienen los de los ponchos vale, estoy viendo al de la dinamita vale, pues tú tú yo qué sé tú tú por probarte tú no, 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 no tú no no quería eso ahhh y pues no sé qué decirte espera tú por probar y tú venga, va a ver cómo va esto un poco qué raro es esto pero bueno da igual, no pasa nada vamos a ver es que no sé qué poner en la carretilla si por ejemplo pongo la doble en este caso sí porque no la tengo porque la tengo equipada pero por ejemplo la pong choy no estaría mal ponerla en la carretilla por si acaso se te cuelan pero claro depende de en qué cuadrito salten porque si caen en el último es useless pero totalmente vamos vamos a probarlo vale, se lo come es destruido ponía, ¿no? con gases me imaginaba que era eso la verdad tiene un cooldown lo típico un cooldown serio la verdad bastante pondré este y ya está no sé hostia ya está si voy ahorrando qué bueno, tío ¿qué estoy esperando? no lo sé no sé qué harán estos si es que aguantan muchísimo el poncho qué bueno pona un huevo esto, ¿eh? pues no sé que cambien estoy poniendo poco lo sé pero yo qué sé me tardas mucho estás dejando un poco inquieto son más rápidos no sé muy bien hoy va que no sabes lo que llevan debajo ostras chaval por eso llevan los ponchos porque no sabes lo que llevan debajo madre mía tío vale, vale, vale ahora comprendo esto fastidia atrás he intentado he intentado o sea, pero un jo si hago esto vale, genial genial en el vamos en el sentido erróneo lo he hecho demasiado tarde yo creo que aguanta ¿lo crees? sí perfecto aquí tiene dos oleadas no me he fijado la verdad sí efectivamente un problema tiene la dinamita cuidado con ella un problema a ver aquí maldito vale, bien justo venía por la misma fila otro perfecto ayúdale aquí un poco locura esto ¿no? un poco no sirvas tanto vale a ver cuidadito vamos a salvar patilla vamos a ayudar aquí no pasa nada pero mira lo que llevan que asqueroso ¿sabes? menuda defensa ostras lo que dura madre mía lo que duran esos increíble vamos a hacer una combinación rara más que nada para gastarlo por otra cosa vale pues ¿dónde estás? vale hay uno aquí hay uno aquí vale vamos a dedicarse aquí vamos a dedicarse el de arriba ayúdale vale perfecto 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 el frijol está bastante bien porque además te libra por lo menos aunque sea un zombie y los de atrás no me he fijado realmente pero no sé si se los retrasa o algo por el estilo pero bueno chicos hemos hecho otras dos pantallitas desbloqueado el frijol y hasta aquí el vídeo de plantas contra zombies dosis chapao también me espero que os haya gustado os ha sido por favor no vais a darle al botón me gusta justo debajo del vídeo por favor dejadme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo os recomiendo que os paséis por el canal secundario todos aquellos que no lo conozcáis os suscribáis porque subo contenido distinto y el vídeo de ayer de battlefield 4 está bastante chulo creo que os gustará está 1080p ultra settings así que nada un saludo chicos nos vemos en el siguiente vídeo y en el canal secundario también hasta la próxima chao